Bienvenidos a la vorágine, vamos a estar así un poquito en familia, pero bien, así arropamos a Julia, recién llegada de Asturias esta semana, parece semana de hermanamiento, ayer tuvimos a otra autora asturiana también y está bien que hagamos estos lados, que estamos cerca y a veces no aprovechamos esa oportunidad de traer a compañeras de allí o de irnos para allá también. Pues nada, por esta semana que estamos diciendo que son todo urdimbres, que vamos tejiendo, es verdad que todo lo que está llegando es gracias a lo que venimos construyendo desde hace años, ¿no? Entonces, Javier, amigo del espacio, ha sido realizando actividades, nos propuso que una de las poetas que había participado en el proyecto Absenta Poetas, pues de hecho nos llegó por primera vez por ahí, tenía una novela y que le gustaría presentarla aquí en la vorágine y nosotras dijimos, bien, genial. Además, ella dice que hizo todo el esfuerzo por venir también cuando fue la presentación de la anterior Absenta, pues para poder ver el espacio, bueno, para conocernos, la cuestión es que ha llegado a otro sitio completamente diferente, pero bueno, a la misma vorágine. Y nada, estamos encantadas de que estés aquí con la novela, muchas gracias por acercarte y nada, esperamos que lo disfrutes. Para quien no tenga la programación del mes de abril, bueno, mañana todavía nos queda una actividad de Alicia Villanestrías, una poeta de aquí, por si queréis acercaros, además ella lo hace performático y nunca deja nadie indiferente, y el sábado una actividad en torno a la figura de Rafael Barret, si os queréis acercar. Y la programación de abril tenemos ahí en papel. Y nada, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, decir que gracias a la vorágine lo primero por ceder este espacio en el que se hacen tantos eventos. El evento de Rafael Barret, lo estamos hablando, es muy recomendable también. Bueno, para mí es un orgullo y un placer presentar a Julia Navas, y aparte de Amiga es una gran escritora, los que manejáis redes y demás, o sea, estaréis al tanto de toda su actividad, que no es poca. El libro que hoy nos ocupa es que hay una habitación vacía. Julia es nacida en Avilés, aunque afincada en Gijón, tiene una carrera meteórica, en los últimos cuatro años ha publicado dos novelas y dos poemarios. Ella, aunque es asturiana, se nota que lleva sangre andaluza, los que la conocemos lo sabemos, por sus venas además late música, porque ella ha escrito en revistas, le gusta mucho la música, y toda su obra, tanto la poesía como la novela, está impregnada de música, además de música de la que nos gusta a nosotros, de música rock de toda la vida, y bueno, yo muy recomendable en general toda su obra. ¿Qué hay en una habitación vacía? Pues yo os voy a avanzar un poco que hay en una habitación vacía antes de darle paso a ella. Voy a dar mi opinión y lo que a mí me ha parecido. Es una novela en la que pasan muchas cosas, lo estábamos hablando en el previo, Julia y yo, hay que tener mucho cuidado porque a la mínima haces spoiler en esta novela. Pasan muchas cosas, es una novela muy comprimida, pero que en todo momento está sucediendo trama. La novela, para mí es un blues, ahora diré por qué no opino que es un blues, está ambientada en el Madrid de los primeros 2000, en esa época en la que nos criamos a Alemania, en la que había dinero, se gastaba dinero y demás, se compraban viviendas, coches caros, está ambientada en esa época precrisis y narra las actividades, las vivencias de un grupo de hombres y mujeres treintañeros que por distintas actividades han llegado a un nivel de vida, algunos entre medio y alto, pero que a pesar de llegar a ese estatus, se nota que tienen mucha añoranza a sus años pasados, a los años ochenta, a sus vivencias de chavales de barrio, en la que a lo mejor no tenían tanto dinero o tanta poder social, pero que sí que se lo pasaban bien. En el libro se comenta los años ochenta de Madrid, pero los que nos gustan a nosotros. Se comenta que es conciertos de burning, leño y este tipo de música que por lo menos a mí me llega al alma. Luego haremos un pequeño homenaje. Además de esto, ¿por qué digo que es un blues? Porque todos los personajes orbitan alrededor de un epicentro, como digo, es la capital del país, y se van sucediendo diferentes actividades y diferentes casualidades, que parecen casualidades, pero que al final desencadenan en lo que es la propia trama y el desenlace del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues como todos los buenos blues, hay que sufrir, hay que pelear para llegar a un desenlace un poco mejor, ¿no? No me voy a extender más, os voy a dejar con ella porque, lo he dicho, no quiero hacer más spoiler. También, otra de las cosas que me gusta es que narra también unos pasajes en Atenas, Atenas antes de la crisis monumental, que sumió Atenas en la pobreza y demás, y Julia, que es licenciada en Historia del Arte, nos cuenta muy bien lo que son las calles de Atenas, el arte de Atenas, ese arte antiguo, ese arte griego antiguo, y demás. Luego también me gusta que se hablan de personajes que a todos nos pueden sonar con nombres, ¿no? Como Aurelio, como Carlos, Valentina, y en cuanto a técnica literaria, decir que esta novela, todos cuando escribimos ficción, intentamos un poco por sencillez escribir pues en tercera persona, pero siempre en el sexo que somos cada uno, ¿no? En este caso Julia es valiente y además sale airosa, se pone en la piel de Carlos, de un varón, pero intercala con personajes femeninos muy potentes y narrando también, poniéndose en la piel de estos personajes femeninos, con lo cual a mí me ha dejado bastante alucinado la facilidad de cambiar de personajes y ponerse la piel de unos y de otros y narrar en sus vivencias casi de primera persona, ¿no? De lo que es un personaje femenino, un personaje masculino y sus tramas, ¿no? También puede interpretarse casi como una película de Iñárritu, ¿no? En la que lo mismo, muchos personajes aparecen, parece que no tienen nada que ver y al final todo confluye en la trama, ¿no? Pues nada más, os dejo con Julia y que hay en una habitación vacía. Buenas tardes a todos y a todas, me ha gustado mucho la lectura de Javier porque sí que es verdad eso, que es una novela que pasa muchas cosas, es complicado hablar de una novela, una presentación, el poesía es más fácil, pero novela hay que tener cuidado, sobre todo una novela como esa que continuamente están pasando, hay muchas tramas diferentes que se llegan, entonces, bueno, pues para no desvelar una trama que nos pueda hacer sospechar, ¿no? De la trama final. Bueno, es una novela que nació de un poema, yo, bueno, había hecho una primera novela que fue una novela fácil para mí escribir, la primera, porque no tenía ninguna pretensión de publicar ni nada, después de 30 años de estar sin escribir nada, yo hasta los 18 años escribía public en revistas, gané algún premio y desde los 18 años hasta los 48 años, todavía no sé por qué, pues dejé de escribir totalmente. Y volví con una novela que fue muy bien, entonces, cuando abordé esta novela tenía como cierto pánico, ¿no? Porque me sentía el pánico de la segunda novela, que a ver que esto ya escribía, ¿no? Y la verdad es que un día leyendo un poema de Juan Vicente Piqueras, ganador del premio LOEVE y me parece que es director del Instituto Cervantes en Atenas, leí este poema y, no sé, vi de repente la trama, ¿no? Y por supuesto el título que me pareció muy sugerente, os la voy a leer. El poema se titula La habitación vacía. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que decían no conocían el juego, los que no conocían el juego tal vez decían, nada. Y tú decías, no. Nada es nada. He dicho qué. Hasta que alguien decía, por ejemplo, el silencio. Y tú decías, sí. Y otro decía, polvo. Y el juego comenzaba a tomar vuelo. Unas huellas de pasos en el suelo, un fantasma, un enchufe, el agujero de un clavo, la penumbra, el cuadrado que deja en la pared la ausencia de un cuadro, un hilo, una carta en el suelo, la huella de una mano en la pared, la música que llega de la calle, una mancha de humo o de humedad, garabatos o pájaros o nombres o un dibujo de Laura en la pared. Y tú ibas diciendo, sí o no. Tú lo sabías. Eras el inventor del juego. Tú ya sabías, Carlos, lo que hay en la habitación vacía donde acabas de entrar. Era uno de tus juegos favoritos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Un fantasma. ¿No lo han dicho? Sí. Pero lo que yo digo es otro. Bueno, y ahora me he quedado en cuenta que el protagonista del poema también se llama Carlos como mi protagonista. Supongo que me quedé en un subconsciente. Y bueno, pues no sé, ¿podemos ir a la música? En un momento hemos preparado unas pequeñas cosillas, unas bailables. Como decía Javier, la música está en mí constantemente y no puedo imaginar. Es como tener una banda sonora continuamente en mi cabeza, ¿no? Entonces mi obra está muy ligada siempre a la música. Bravo y te lo voy a enseñar. Vale, oye. Vale, me sé que ibas a tocar el tema. Vale, vale. Bueno, voy a leeros el principio. Desviste. Yo no les el comienzo de la novia. ¿Qué hay en una habitación vacía? En la mía, cajas por desembalar. No es la falta de tiempo lo que pospone la tarea de sacar los objetos guardados y encontrarles sitio. No trato de engañarme, de buscar disculpas, rescatarlos y darle una ubicación definitiva. Me asusta. Supongo que sería como dar la última pincelada a un cuadro, como sentenciar una novela con la última frase. Es decir, ya está. ¿Y ahora qué? De vez en cuando entraba en esa habitación y recapitulaba. Pensaba que si ya llevaba más de medio año viviendo allí y me las había arreglado, es que podía continuar sin lo que aquellas cajas contenían. La silueta de la guitarra protegida en su funda parecía llamarme desde la esquina. Me quedaba absorto mirándola, reproduciendo su sonido en mi mente, intentando imbuirme de la ilusión necesaria para rescatarla del olvido. Pero me saltaba una molesta sensación de vértigo. Lluvía. Lluvía. Vale. Voy a comentaros que la portada es una persona que nos ha hecho un video de la una cosa de estas que te pasan en la vida y que, bueno es de Oscar Marine Brandi que seguro que os suena porque es el autor del cartel de todo sobre mi madre de Almodóvar de portadas de voz de sprinting de Brian Eno de la campaña de Camper el premio nacional de diseño y estas cosas que tiene el Face que el día de mi cumpleaños tenemos muchos amigos comunes porque yo me he movido siempre en el ambiente de la música y entonces soy amiga de Dana Curra de no sé qué entonces nos conocemos todos aunque sea por las redes sociales y el día de mi cumpleaños me felicito y bueno, yo pensé que era un fake de esos y el día de su cumpleaños lo felicité y coincidía que iba a salir mi segundo poemario y la portada es de otro músico valenciano y un dibujante maravilloso, excepcional es un artista increíble y le comenté porque la portada cuando me la hizo me decía ¿qué quieres? digo mira no sé una mezcla de Moebius de Mariné Brandi de CSP antes de conocer a Mariné Brandi entonces le conté a Mariné Brandi y sabes que mi portada me dice hombre Julia es un honor y me dice ¿tienes algo por ahí para que te hagan una portada? y no lo voy a creer digo sí estoy dando los últimos toques a una novela y dice bueno pues sí me gustaría hacerte la portada bueno imaginaros o sea un regalazo la verdad es que ha sido una cosa muy bonita bueno y voy a leeros se gestaron a la vez la novela este poemario y el poemario que voy a presentar este año pasaba de la poesía a la narrativa a veces un poco estaba en una cosa y me venía una idea y la metía en un personaje o viceversa había una escena y de repente me sugería un poema ¿no? y hay un poema romántico hay gente que dice que escribo pocos poemas románticos pero este es uno de ellos y era uno de esos momentos que estaba imaginándome escribiendo sobre los protagonistas porque la protagonista femenina Oscar Marinebrandi cuando le pasé el argumento de la novela a la sinosis me hizo mucha gracia cuando puso a Valentina su Valentina delante de Carlos porque todo el mundo me lo dice Valentina se come a Carlos Valentina es un personaje que crece de una manera brutal es un personaje con muchísima fuerza y me hizo gracia que él lo captara dijo he puesto a Valentina delante porque me parece que es la verdadera protagonista de la novela despertar en la redondez en la redondez de los cuerpos se aloja la geometría de los sentimientos aristas que separan intenciones ángulos que acogen extremidades manos ardor y reproches laten los relojes como espasmos y avanzan lentamente hasta el precipicio de la mesía de noche con un movimiento imperceptible cuando caigan al vacío de apenas un metro despertarán a los amantes agitados arrancados de la placidez del sueño es hermoso comprobar que aún no es la hora que nos queda tiempo para seguir abrazados y que antes de que la máquina infernal avise desvelados saludemos al amanecer envueltos entre sábanas y perlas de sudor bueno hay un pasaje en el libro que habla de un concierto de Burning ¿no? sí es una escena es una escena los personajes hay flashback vuelven hacia su infancia y recuperan episodios la novela originalmente tenía 100 páginas más pero cuando la editora la vio y tal me dijo yo creo que podríamos ajustarla más y es una cosa que me vino muy bien porque tenía la sensación de que al principio era una especie de repetición de la primera y yo quería que fuera una novela que rompiera con la anterior entonces la remodelé y empecé a cortar por lo sano yo creo que fue un acierto porque quedó hay historias que me dio pena sacarlas pero quedó una novela yo creo que más compacta más redonda y una de las escenas que salvé porque me parecía muy bonita y muy verdad es la del concierto es en realidad los personajes del pasado que vuelven y le van a hacer la puñeta a Carlos me gustó en los 80 después de un concierto de Burn está basado en real hay una anécdota que se estropea pasó se estropeó el amplificador y se quedó en silencio y me vino esa escena genial nos la digo para que verdad porque esta novela la disfruté mucho bueno siempre que escribo la verdad es que no hay nada predeterminado entonces todo va saliendo y yo misma me asombro disfruto mucho me lo paso muy bien porque es como que cada escena me lleva una escena me lleva a otra y esta que cuenta de concierto de Burn vino al pelo es que el personaje principal Carlos es un ex guitarrista de blues entonces como os decía Julia toda ella está impregnada de ese punto rockero de la música además que nos gusta a todos y cuando yo es un alivio yo ya la conocía pero cuando ya leí y dije después de un concierto de Burn pues claro como tiene que ser que hace una chica como tú en un sitio como este que clase de aventura has venido a buscar los años te delatan nena estás fuera de sitio vas de caza ¿a quién vas a atrapar? no utilices tus juegos conmigo mujer fatal siempre con problemas ¿qué tienes en los ojos nena? ¿o es que vas a llorar? ya sé ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal ni intentes atraparme he aprendido a volar mujer fatal que hace una chica como tú en un sitio como este que hace una chica como tú en un sitio como este que hace una chica como tú en un sitio como este mujer fatal siempre con problemas mujer fatal siempre con problemas tú eres fatal tú eres fatal esto viene a colación este año sabéis que bueno sabéis es la gira despedida de Borny algunos hemos tenido la suerte de verlos unas cuantas veces en directo la de Rosendo ya fue y esta es la de Borny las viejas Glorias bueno tenemos un blues por ahí si quieres sí estaba buscando precisamente leer algo para darle paso al blues pero bueno tenerlo preparado bueno acabo justo bueno esto parece rodado vale vale espera la primera vez la primera vez que actuamos fue en un garito del barrio habríamos decidido que debíamos proclamar quién eran los auténticos padres del rock y también reivindicaríamos su elegancia sobre el escenario así que rebuscamos a los armarios de nuestros padres para hacerlos con americanas y corbatas estrechas se corrió a la voz y el bar se llenó con todo tipo de feligreses curiosos y es que cuando pasaban cerca del local de ensayo los cartones aislantes no bastaban para amortiguar el bozarrón de Luis ni las notas de mi guitarra en un elevante slide y la verdad era imposible pasar desapercibidos tengo que reconocerlo cuando el dueño del local nos presentó como el grupo de valientes que nos ha traído el blues desde Chicago hasta Luche tomé conciencia de lo absurdo de verme allí con aquella americana gris de corte impecable delante de aquellos chicos de barrio dispuestos a todo si no conseguíamos hacerles vibrar estaba muerto de miedo un, dos, tres, cuatro la batería marcó el paso y yo ataqué con mi riff un, dos, tres, cuatro estaba buscando lo que da un poco el tema el paso al tema del Urriz del Perfect Day que vas a tocar tú otro ¿no? que vamos a tocar su gen ¿no? sí como la canción de Lurriz solamente un día perfecto ese perfecto día se repitió una y otra vez para llenar semanas meses donde Valentina confirmó todos mis anhelos y la valía de esa lucha que mantuve para conseguir tenerla a mi lado Valentina hermosa apasionada Valentina compañera cálida y generosa Valentina divertida y locuaz le propuse que se viniera a vivir conmigo que llenarse con sus pertenencias mi habitación vacía ella se mostró esquiva a pesar de que casi siempre acababa quedándose a dormir en mi piso me mente me 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 transcript subs sal me 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y qué hay en mi habitación vacía? En mi habitación vacía había dudas rasgando los acordes de una guitarra olvidada en una esquina. Había desidia y desilusión arredrezada de una demoledora nostalgia. Había ansia de amar y ser amado, ganas de huir de ese espacio que se empeña en atraparme y convertirme en una mota de polvo más. Ahora necesito mi presente, necesito cerrar la puerta de aquella habitación vacía y arrojar la llave lejos. Y ya no hay más. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Y la verdad es que ha sido un placer porque me encanta el tono que le da a los temas. Me gusta mucho Javier. Ha sido una sorpresa también muy agradable para mí. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, acabar diciendo, si queréis adquirir el libro, está aquí. Tenéis la oportunidad de que os le firme, Julia. Y los libros de Julia están editados, sobre todo este y otro, más de Canalla, este de poemas. Son de Canalla Ediciones, que es una editorial que merece mucho la pena porque es una editorial que apuesta por un lenguaje muy cercano a la calle. Que tiene un catálogo impresionante. Sí, tenéis a David González, tenéis a, por decir, otro asturiano, además muy conocido y conocido de Julia. A Perrotoma, ahora Vicente Muñoz, Zanave, no sé, tiene, la verdad es que es una editorial eso, arriesgada, que no, no le preocupa a las ventas, no le preocupa, pero lo que quiere es tener autores, o sea, que le gustan a ella, ¿no? A veces se permite hasta caprichos, hablando con ella, me decía, bueno, este autor con su primer libro no ha vendido una mierda, pero quiero que, o sea, quiero publicarlo otra vez. Eso es, la verdad es que es muy, muy loable. Es que es un colega mío, con lo que vende uno, no vende el otro, lo hacemos ahí, ¿eh? Ahora voy a publicar, espero, yo creo que en junio, así, que iré a Voces del Este hoy, espero presentar ahí el tercero con Canalla también, y bueno, pues estoy muy contenta, la segunda edición la verdad es que la alcanzó en cuatro meses, y las sensaciones de los lectores, de lo que me llega, y las, bueno, las reseñas y tal, sobre todo es eso, que atrapa, ¿no? Que yo creo que, yo me gusta escribir, me gustaría escribir como lo que me gusta leer, ¿no? Entonces, a veces me gusta mucho leer por leer, ¿no? O en párrafo o tal, pero a veces que digo, lees una historia y dices, bueno, ¿y qué me han contado, no? A mí me gusta mucho contar historias, y me gusta mucho leer historias que me cuenten cosas, ¿no? Y que también te puedas deleitar con, pues con algo que está bien escrito, pues sí, ¿no? Pero que me cuenten cosas, y espero que si la leéis, bueno, que me contéis qué os ha parecido. Y eso, ahora preguntar cosillas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, yo simplemente trasladarte que tengo ganas de empezar a leer ya la novela, y que espero poderte decirlo. Sí, 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 claro, supongo que sea una novela en la que se puede escuchar con la evolución psicológica de los personajes, ¿no? O los conflictos internos que hacen sus puntos vayan en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que me gusta mucho mostrar todo eso con los diálogos, por ejemplo. O sea, las descripciones cuando tienen que estar, ¿no? Pero me gusta mucho que sea una conversación, una disputa, lo que a veces te muestra cómo es el personaje, ¿no? No hace falta y fulanitos, tal, y no sé qué. Por eso digo que es una novela bastante trepidante en ese sentido, ¿no? Y según dicen y tal, pues muy ágil por eso, porque para mí es fácil. Hay autores que dicen que es complicado los diálogos. A mí me resulta fácil y creo que, bueno, que destensa muchas veces, ¿no? Que eso lo haga más fácil de leer. Sí, sí. Mi estilo yo creo que es un estilo, pues como habéis leído, como la poesía, ¿no? Exacto, ¿no? Y directo y sencillo, ¿no? Y a eso yo creo que todos los que escribimos aspiramos, ¿no? A decir lo más con menos palabras, ¿no? Con menos... A mí me llama la atención lo que dije antes. La técnica es una técnica complicada. Lo normal, cuando alguien escribe ficción, se centra en un personaje y tira por esa línea como si fuera una carretera, ¿no? En cambio, Julia está con ese personaje, pasa a otro, le desarrolla... Ah, es verdad. Está a dos voces. Y llega un momento que Valentina toma, la protagonista femenina, toma las riendas, además, de verdad, las toma, pero de una manera que no os lo podéis imaginar, de verdad, que es muy sorprendente. Sí, sí. A mí me sorprendió mucho, a mitad del libro, porque tienes a este personaje, a este personaje y de repente... Sí, la verdad es que se pone en terrenos muy fandangosos. Este personaje y se lleva todo el libro. Y entonces hay ciertas escenas que están contadas desde las dos partes. Eso es. Entonces, al final, ¿cómo lo vive él? Con los diálogos que hay que repetir y ella, ¿no? Hay un poco... para los seruditos un poco Follner hay, ¿no? En El rey y la furia, ¿no? Cuando uno dice algo, otro dice algo, pero... Más... 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 Más coloquial y más fácil de leer, no tan... Y llama mucho la atención por eso, cuando crees que el personaje central, el personaje central y realmente es el protagonista, pero de repente aparece Valentina, ese personaje femenino, principal, porque hay otros... Sí, sí, los secundarios son también muy... Y barre con todo el libro y hasta el final. Sí, y los secundarios son de personajes secundarios también, porque creo que los personajes secundarios también dan mucha oportunidad para explicar a los principales, ¿no? Es como el teatro. Muy de John Forrest. Hay mucha gente que me dice que también hay mucho cine, o sea, que podría ser una película, mucha gente dice, pues es una película... Eso es. Claro, yo, mi cultura es mamar también mucho cine, ¿no? Entonces supongo que todo se pega, aparte de leer música y cine, como mis hobbies como los hay. Es una novela pop por todos los lados, o sea, desde los personajes, el lenguaje de los personajes, que es un lenguaje de calle, la trama de los personajes, que es pegada a la calle, y luego ese espolvoreado, ¿no?, de, digamos, de especias que rock, blues, referencias clásicas, cine, se ve mucho cine. Yo, los personajes, yo veo, por ejemplo, la trama, antes lo decía, ¿no?, recuerdo un poco una película de Iñárritu, en la que surgen personajes y luego al final confluyen todos, ¿no? Parece que no tienen nada que ver y confluyen. Pero, si quieres verlo más en plan clásico, lo que decía Julia, esos personajes secundarios, los que somos fanáticos de John Forrest, pues es que es lo que sostiene la trama, ¿no? Bueno, Aurelio, por ejemplo, el mejor amigo de Carlos, es muy simpático, es todo lo contrario a Carlos. Es el borrachín de John Forrest, está clarísimo, es ese personaje. Sin caer en clichés, son personajes, porque, bueno, muy reales, muy cercanos y... Hay villanos también, que es un clásico. Malos que no son tan malos, malos que son malos. O en la vida misma, o sea, si es que, en realidad, eso, y el destino, yo creo mucho, bueno, creo, no es que crean el destino, cuando pasan casualidades, y dices tú, ¡ay, esto! O sea, la vida, a veces, si en vez de salir 5 minutos antes, sales 5 minutos después, y pasa un coche, y pasa el semáforo en rojo, o sea, estas cosas que te cambian la vida. A mí me gusta. Y si no hubiera hecho esto y tal, yo creo, eso me da mucho juego, como en la primera novela pasó, como un personaje de Madrid, acaba con un personaje de la guerra de los Balcanes, y al final también confluía todo, porque confluía hasta la figura de Tito, me llevó mucha investigación, esta no, la otra fue muy entretenido y muy fascinante meterme en la guerra de Yugoslavia sin haber estado allí, nunca en Croacia ni en Serbia, y al final los personajes eran confluidos totalmente, y Tito y Franco, o sea, había hasta paralelismos entre ellos, entonces, eso me divierte mucho, es que disfruto mucho, se nota, yo creo. Además, si queréis conocer más a Julia, vais a ver ahí un personaje concreto, que está muy impregnado de su personalidad, del gusto por los libros, de su pasión y demás. A mí me gusta mucho también, ya siendo un poco perverso, este punto muy de blues, son personajes que, en la treintena, que han alcanzado un estatus social medio, medio, algunos altos, ligados al mundo financiero, ¿vale? Pero no son felices, porque echan de menos cuando eran críos, y en los ochenta iban a concientos de leño o de burning, y era lo que realmente decía, esto es lo que es de puta madre. Cuando le echa al padre, porque el padre es albañil, y le dice que va a ser economista, le dice el hijo, pero a ver, el único juego de los bancos son las hipotecas y tal, pero ¿quién un hijo de obrero se ha metido? Porque todos querían ser, como dice la novela, como aquel marista, conde. O sea, que, de verdad, antes nadie hablaba de banca, de opas, de tal, y de repente, ¿no? Y es la época esta del ladrillo, de la especulación, y del poder, y del uso perverso del poder. El personaje principal malo es un personaje muy oscuro, y bueno. A mí me gusta también, porque otra cosa también que me gusta mucho, es que está ambientada en esos primeros años 2000, en la, como he dicho antes, que nos criábamos que esto era Alemania, que me compré un Mercedes, me compré no sé qué, y la nube iba viniendo una nube por ahí y nadie la veía, ¿sabes? Nadie la quería ver. Y está justo ahí, en ese, todavía no llega, ¿no? Y en ese mundo financiero a la vez callejero, a la vez, ¿no? Y es muy entrañable el viaje que hace el personaje a Grecia, esa Grecia que todavía no ha sido volada por los aires, por la burbuja económica, y como decía antes, Julia, que es licenciada en arte, esa Grecia que, joder, pues que todos tenemos la cabeza, de monumentos, de tal, esa gloria, ¿no? Y está muy bien, esa calma antes de la tormenta, ¿no? Y luego, pues, bueno, lo voy a decir sin hacer spoiler, porque lo pone en la solapa, que es muy Madrid, muy Madrid, muy Madrid, pero al final, jijón, ¿sabes? O sea, es como lo de Burning, estuve en New York... Pero que no es el chovenismo, te lo juro que es que vino ahí. No, pero me gusta porque todos, ¡ah, tiene que ser en Madrid, tiene que ser en Barcelona! Es como lo de Burning, de... Estuve en New York, fui a Hollywood, y en Madrid te conocí, pues aquí en Jijón, ¿sabes? Cuando en Avilés ya presenté, me decían los de la Nueva España, que vino la presa, y Avilés, y Avilés, y Avilés... Me daba como cosas, estaba como... La siguiente novela Avilés. Lo típico, por lo que dije yo, bueno, la siguiente, ya veremos. Tienes obreros del metal, que ya tenía... Claro, pero eso que, de verdad, vino también de manera natural y tal, ¿no? Que dije, bueno, ahora voy a sacar aquí en Jijón... Pues una, una... Yo lo digo, lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí. Una novela ambientada en Avilés de los 80, con ese mundo obreril, rockero, a la vez el binómano, estaría... Estoy con la historia de... Mis padres son andaluces, y yo soy coreana. O sea, a los avilésinos nos llaman coreanos, a los que veníamos de fuera, ¿no? Despectivamente, fuimos... Mira, luego, bueno, voy a hacer un problema. Fuimos inmigrantes, fuimos, no me sale ahora la palabra, refugiados, y era una penuría terrible en Avilés. No había viviendas para la gente. Mis padres vivieron en barracones, y mucha gente murió en la construcción de la campana de la fábrica. Gente sin papeles, sin nombre, no se sabe. No hay censo sobre los muertos que hay ahí, y esa historia, la historia de esa inmigración, de ese choque cultural, tengo una historia ya... La tengo un poco apartada, porque tengo otra diferente, bueno... Pero esa es mi... Yo creo que esa me va a llevar a mucha documentación, entonces por eso la tengo con mucho respeto, me da mucho respeto también, pero sí. Pues ahí tienes para tirar del hilo, ¿eh? Sí, sí. Nada más, si alguien tiene alguna pregunta... Sí, porque nos ponemos aquí. Pues si quieres acabar con un poema, pues perfecto. Te dejo ahí sola, ¿quieres algo? Pues mira, el de Apátridas... Ay, no, el de Apátridas... Perdonar, es inédito. Es que me estoy liando últimamente, estoy con las correcciones del siguiente, y a veces no sé cuál está en... No. Ah, sí, está aquí, está aquí. Vale, Apátridas. El viento, el mar, son apátridas, por mucho que nos empeñemos en denominarlos y atraparlo el imitado, lo que fluye incesante. Son apátridas el amor y el odio, y no hay esquinas ni puertas que paren sus fuerzas. Es apátrida la sensación de desamparo, de soledad y de tristeza. Son apátridas la alegría y el gozo de cada caricia y mirada, de lo compartido y de lo tenegado, de lo hermoso y de lo ayecto. Y no hay fronteras que detengan, pasos, necesidades, huidas. Muchas gracias. Pues nada más, esto ha sido todo. Si os apetece comprar la novela y que Julia le ha hecho una firma, pues la tenéis en la librería. Gracias a todos y gracias a la vorágine.